¿Qué es lo que se llama Gonzalo? Pablo y yo, Jorge y Chelo nos invitaron a participar con las clases aquí, gratuitas. Gracias a esa actividad es que hoy en día mucha gente tiene acceso de una forma más económica al tango, porque sabemos que es caro, pero lo estamos difundiendo. Y eso se lo quiero agradecer muchísimo a Pablo, que ahora no está, no nos pudo acompañar, pero es un reconocimiento bien grande, porque es un chico que está súper preparado, que vino, que es mexicano, se fue a preparar a Argentina y vino a entregarnos todo lo que aprendió aquí, a nosotros, a los mexicanos. Entonces, muchísimas gracias. Pablo, un aplauso por favor a Pablo contigo. ¡Vamos! 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Aquí tenemos que ayudar con el tango en México, que finalmente es lo que dice la nota. Hay que expandir el tango y ojalá habrá más espacio. Vamos a empezar nuestro gran, gran show de los grandes eventos del tango. Y muchas gracias por todo esto. ¡Bravo! Ren, mostrá la cámara, el reconocimiento. Muy bonito.